¡Hola amigos! Bienvenidos a esta Agenda 5.9 y a 26 de julio. Soy Jennifer Salazar. Vamos a conocer en esta media hora los temas culturales más importantes. Vamos a iniciar contándoles que el Ministerio de Cultura reconoció como personalidades meritorias de la cultura a tres promotores de caballo peruano de paso. La distinción fue por su contribución a la difusión de valores asociados a la crianza y entrenamiento del apreciado equipo. Detrás de todo gran caballo de paso peruano hay un gran promotor de su tradición que tiene más de 300 años de historia. El Ministerio de Cultura reconoció como personalidades meritorias de la cultura a José Aparcana, experimentado entrenador y chalán. Él nos cuenta cómo nació el amor a los caballos. Por afición. Afición es que mi padre era mayor de una que era de Palpa y de muy niño me entró la afición y continúa hasta la actualidad. La distinción que pone en valor la difusión de la crianza y el entrenamiento del caballo peruano de paso. También fue otorgado al gestor y comunicador Jorge Navarro y a José Miguel León Piqueras, notable artista plástico y chalá. Mi participación ha sido de toda la vida, más de 40 años, tratando de apoyar al patrimonio nacional que es el caballo peruano de paso a través de mis obras, de mis modestas obras. Fuimos los gestores de presentar el proyecto para sacar el día del caballo peruano de paso. Asimismo, ahora estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Cultura en conjunto para ver que declaren al chalán como patrimonio cultural de la nación. La ceremonia fue presidida por el viceministro Luis Felipe Villacorta, quien resaltó la labor que cumplen estos promotores. Tanto en lo que significa el aprecio y su historia, pero por supuesto también el disfrute ciudadano mediante ferias, actividades, o en la divulgación artística, como es la vocación del artista León Piqueras, es bastante importante como expresión de que el caballo de paso peruano cabalga firme por la senda del siglo XXI. El caballo peruano de paso, raza equina oriunda del Perú, fue declarado como patrimonio cultural de la nación y en estas fiestas patrias son un orgullo más de sentirse peruanos. Bueno, y otra forma también de sentirse peruanos es yendo a Rurajmaki. Nuestra compañera Claudia Álvarez se encuentra justamente en San Borja, donde un grupo de artesanos mexicanos presentan sus mejores trabajos como parte de la feria Hecho a Mano, impulsado por el Ministerio de Cultura. Los que hemos quedado maravillados con la película Co, con este espacio dedicado a México, en la feria Rurajmaki. Vamos a poder encontrar a estos seres mitológicos y consejeros denominados alebrijes. Y precisamente tenemos con nosotros a la artesana Roxana Ortega, quien nos va a contar de qué tratan estos seres que aparecen en los sueños. Roxana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Aquí estamos compartiendo desde México nuestro arte, se denomina alebrijes. Son criaturas fantásticas que provienen de la imaginación y de los sueños. ¿Y cómo los elaboras? ¿De qué material? Este, el material, la materia prima es copal. Copal es un árbol para nosotros, se considera sagrado. Este, proviene de un árbol propio de la región de Oaxaca. Todo es tallado y decorado a mano. Es una actividad familiar en la que toda la familia participa. Mi esposo Jesús talla la madera y yo la decoro. Este, es una técnica, un arte que se preservan las culturas y la tradición de nuestros pueblos. Gracias. Y también tenemos las famosas muñecas Otomani de Querétaro. Buenas tardes, señora Genoveva. Cuéntanos, ¿qué representan estas muñecas? Las muñecas representan a la mujer otomí de nuestra comunidad. Nosotros jugábamos cuando éramos niñas con muñecas. Ahorita ya lo hacemos para vender, comercializarlas. Gracias. Gracias. Precisarle al público que México es el país invitado de la feria Rurak Maki, que la encuentran aquí en el Ministerio de Cultura. Y para darnos mayores detalles sobre la feria, tenemos con nosotros a Yotsa Pérez, vocera de la delegación mexicana. Buenas tardes. Para el público interesado en comprar trabajo artesanal mexicano, ¿qué más puede encontrar aquí? Gracias. Como mencionaste, tenemos el gusto de ser el primer país invitado de honor en la feria de Rurak Maki. La delegación mexicana se conforma por seis artesanos. Uno de ellos es de Tilcajete, Oaxaca, los alebrijes. Genoveva Pérez Pascual, de Amealco, Querétaro, con muñecas otomíes. Elizabeth Mendoza, Estrada, de Simojovel, Chapas, con ambas. Los maestros Beatriz y María Agustín, de Pátzcuara, Michoacán, con laca, maque y pasta de caña. Por ejemplo, ¿qué podrías comentarnos sobre el trabajo de la artesana Elizabeth Mendoza, que vemos que tiene bastante demanda con las joyas que ofrece? Es correcto. Es una resina muy preciada. Se da en Chiapas, en el municipio de Simojovel. Y bueno, ella desde muy pequeña ha trabajado desde la extracción en las minas de esta resina. Y bueno, lo ha convertido, con el paso de los años, en hacer joyería. Joyería en diversas formas, ¿no? Y lo que vemos en pantalla, ¿de qué no podías comentar? Es una especie de... Es la técnica tradicional de laca, maque y pasta de caña de maíz. Está representado por los, como le comenté, por los artesanos Beatriz y María Agustín Gaspar, y son de Pátzcuara, Michoacán. Pero también tenemos joyería hecha plata, ¿no? Hay oferta en plata, de Jerez, Zacatecas, representada por Ricardo Trujillo Félix. Son aracadas jerezanas, en diferentes tamaños. Y por último, contamos con la participación también de Doña Teresa Lino Bello, de Hueyapán, Puebla, con textiles de lana, teñidos de manera natural. Son piezas únicas. Hay oferta variada, ¿no? Para la gente que quiere aspectos decorativos, joyas, ropa. Tratamos de que fuera lo más representativo de nuestro país, aunque en realidad es todavía mucho más la diversidad con la que contamos en materia de artesania. Bienvenidas a Perú, Jotza. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerle al público que toda la majestuosidad y la cultura mexicana la pueden encontrar aquí, en Rurakmaki, en la Torre Cuela del Ministerio de Cultura. Son solo parte de lo que la delegación mexicana nos ofrece a todos los peruanos. Esa es la información que tenemos desde aquí, Yanifer. Adelante. Bueno, gracias a Claudia Álvarez por estos detalles desde Rurakmaki, que va hacia el 29 de julio. Hemos conocido un poco del trabajo de este país, Invitado México, que se une también a los más de 145 colectivos que ofrecen sus productos en el Ministerio de Cultura. Vamos ahora con la Biblioteca Pública Periférica Marco Fidel Suárez, en el Agustino, que cumple 56 años en la ceremonia. Estuvieron presentes autoridades locales y escolares del distrito. La historia de la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez la cuentan los vecinos del Agustino, los niños, jóvenes y adultos, que hicieron suyo este espacio desde hace 56 años. El acto conmemorativo contó con la presencia de autoridades locales y niños que disfrutaron de la participación de Pepe Cabana Kohachi, reconocido cuentacuentos de la tradición oral japonesa y peruana. Mucashi, Mucashi, Mucashi. Hace mucho, pero mucho tiempo, empezó esta maravillosa tradición del Kamishibai, un regalo del Japón y para el mundo. Fueron los vendedores de golosidas que empezaron esta tradición. La jefa de la Biblioteca Nacional, María Emma Manarelli, también presente en el acto, instó a las autoridades distritales a cumplir un papel activo en la promoción del hábito de la lectura. Digamos, el Estado, los gobiernos regionales, además, tienen que comprometerse con sus bibliotecas en una campaña por luchar contra la violencia, contra la violación, contra la delincuencia, contra el consumo de drogas. La Biblioteca Público Marco Fidel Suárez fue fundada el 26 de julio de 1962 y cuenta con una colección de 6.115 volúmenes. Asimismo, brinda servicios gratuitos de lectura en sala, mediateca, préstamos de libros a domicilio y acceso a Wi-Fi. Bueno, vamos ahora a contarles que decenas de productores participaron del Festival de Café y Cacao organizado en Puno. Esto para potenciar el consumo de esos importantes productos naturales. Variedades de café, productos derivados del cacao y frutas, fueron ofrecidos al público. Son más de 50 productores que participaron en el Festival del Café y Cacao, que se realizó en el Parque Pino de la ciudad de Puno. Ellos se encuentran agremiados en 12 asociaciones ubicadas en los valles de las provincias de Sandia y Carabaya. Esta actividad se realizó con el fin de promover el consumo de productos orgánicos que se producen en la región. El día de hoy se inicia la Semana del Café en nuestra región Puno, la Semana del Cacao y la Semana de la Fruta. Queremos posicionar estos productos en el mercado local y regional. Y el objetivo principal de esta Semana del Café y Cacao es articular el demandante con el productor. Y que a través de estas actividades, nuestros productores empiecen a tener una vida comercial durante los 12 meses del año. Esta iniciativa fue impulsada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. Entre los expositores se encontraban los ganadores de diversos concursos de café a nivel mundial, como Vicentina Pojo y Raúl Mamani. Ambos sobresalen por tener el café orgánico de mejor calidad a nivel internacional. Felicitaciones y gracias por estar acá. Bueno, y durante el próximo desfile y parada militar, el Ministerio de Cultura presentará un pasacalle cultural. Esto fue parte de las actividades por nuestro mes vaca. Más de 200 bailarines acompañados de 100 músicos harán la antesala a la parada militar. Por primera vez el Ministerio de Cultura presentará un pasacalle cultural, propuesta artística que reunirá a percusionistas, músicos y a cuatro grupos de danzas folclóricas. En la parada militar, por el 197 aniversario de la independencia de Perú, se hará gala de cinco espectáculos. Un ensamble de percusionistas, presentación de danzas de la Amazonía, danza huititi, la morenada y marinera norteña. La presentación del pasacalle se realizará cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, haga su ingreso a la Avenida Brasil para iniciar la ceremonia previa al desfile. Terminados los actos protocolares, empezará el ensamble de percusionistas, luego se interpretará el huititi y finalmente desfilará una agrupación de morenada. El broche de oro lo darán 90 bailarines al ritmo de una marinera norteña, danza declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, ahora vamos con noticias culturales que pasan en otros lugares del mundo. En México, un importante descubrimiento histórico se registró en el siguiente informe. Conozca los detalles del hallazgo de una cueva con pinturas rupestres mayas al sureste del país asistente. En medio de la selva, a unos 12 metros de profundidad, el arqueólogo Sergio Grosnian y su equipo hallaron una cueva con pinturas rupestres. Las pinturas están impresas en una roca de aproximadamente 15 metros de largo y 5 de alto, en la parte oriental del estado de Yucatán, al sureste de México. La cueva encontrada podría ser la más importante de Yucatán por la riqueza de las imágenes, las cuales muestran el alto grado de evolución de la cultura maya. No es la única cueva con pinturas rupestres en Yucatán, pero es sorprendente porque tiene muchos elementos, aves, mamíferos, una cruz, figuras geométricas, formas humanas y un guerrero. Los habitantes quieren abrir el lugar para que el público disfrute de las pinturas rupestres mayas, pero se deben continuar con las investigaciones. Yucatán es rico culturalmente hablando. Hay más de 3.000 cenotes que tienen en su interior tesoros mayas y osamentas. Según los arqueólogos, Yucatán tiene el potencial para convertirse en la meca mundial del mundo subterráneo y con ello generar miles de empleos. Bueno, y continuamos con México. Los misterios y secretos del inframundo del Teotihuacán y su cultura prehispánica pueden ser ahora apreciados por los turistas a través de un recorrido virtual. Los misterios del túnel del templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán, una emulación del inframundo de esta cultura prehispánica, estarán disponibles para los visitantes del Museo Nacional de Antropología de México. El recorrido con el uso de tecnología audiovisual accede al inframundo teotihuacano. La visita virtual por el túnel del templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán se suma a ofertas de las autoridades culturales de México, como la plataforma digital que acerca al público 115.000 objetos resguardados en siete museos del país. Investigadores mexicanos revelaron en julio de 2017 el hallazgo de este túnel bajo la Plaza de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, cuya función debió ser la emulación del inframundo de esta cultura. Este túnel podría haber sido el lugar que recreaba el origen de la vida, las plantas y los alimentos, por lo que se podría afirmar que su uso fue estrictamente ritual para realizar ceremonias propiciatorias de ciclos agrícolas. Bueno, vamos ahora con otros temas. Varios objetos personales del fallecido actor Robin Williams serán puestos a la venta por una casa de subastas. Y parte de lo obtenido se va a donar a organizaciones benéficas como parte de uno de los últimos deseos del artista. Los seguidores del recordado actor Robin Williams tendrán la posibilidad de adquirir algunos de los objetos del actor. Entre los artículos que subastará la agencia británica Sotheby's en Creando un Escenario, hay piezas de arte contemporánea, decenas de relojes que pertenecían al comediante y el premio obtenido con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También estarán disponibles una variedad de recuerdos que dejó el famoso artista como guiones autografiados y vestuario. La subasta se llevará a cabo a principios del mes de octubre y parte de lo recaudado será donado a organizaciones benéficas. Como se recuerda, el ganador de un premio Oscar y cinco globos de oro se suicidó en agosto de 2014 a los 63 años en su casa de California, enterado que solo le quedaban tres años de vida. Amigos, hacemos una pausa, pero no se muevan. Al volver vamos a hablar de distintas alternativas para recorrer nuestro país en fiestas patrias. Bueno amigos, continuamos con más. Gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. Antes comentábamos que íbamos a conversar sobre distintas alternativas para recorrer nuestro país en estas fiestas patrias para poder entender qué alternativas vamos a encontrar. Nos encontramos con Evelyn Grados, subdirectora de Turismo Interno de Promperú. Muchísimas gracias por acompañarnos, Evelyn, porque hay una gran oferta. Esos días que muchas personas, a veces vacaciones, quizás nos ha tocado fin de semana estas fiestas, pero hay para todo tipo de programas de un día, dos días y todos los precios también. Así es, sí. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, mañana en realidad es feriado para el sector público, pero como tú bien dices, es un fin de semana no tan largo, digamos, para el resto de las personas que trabajan en el sector privado también. Pero sí es una oportunidad para poder celebrar justamente el amor por el Perú. Son fiestas patrias y qué mejor viajando por el Perú, ¿no? Tenemos la plataforma web ituqueplanes.com que hoy alberga cerca ya de 600 empresas que se vienen beneficiando y para este feriado, ¿no? Digamos, a partir de mañana, sábado, domingo, hay paquetes disponibles con el que tú puedes viajar desde un tour de mediodía, un día completo, de un día para otro, puedes hacer campamentos en grupo con tu familia, con tu pareja, a distintos lugares del Perú. Hay descuentos súper potentes que van hasta 50%. Son más de 170 paquetes que están a disposición hoy en esta plataforma justo para estas fechas de fiestas patrias, ¿no? Bueno, un poquito para entender qué es la plataforma, ¿no? Para las personas que de repente no conocen esta plataforma, es una plataforma web amigable que te permite un poco hacer los itinerarios en base a los días que tenemos disponibles. Explícanos un poco sobre eso. ¿Y tú qué planes? Es una página web que en realidad se convierte hoy en un planificador de viajes, ¿no? Tú puedes encontrar allí las ofertas, paquetes turísticos, estamos hablando de ofertas que nos dan los operadores regionales, los hoteles de las 25 regiones del Perú. Es una web en donde tú vas a encontrar una oferta turística de las 25 regiones durante los 365 días del año, con precios accesibles, con mucha flexibilidad, también en cuanto a tiempos, porque vas a encontrar paquetes, como les decía, desde un tour de mediodía hasta los 5 días. Y es una plataforma que nace además con mucho esfuerzo en articulación entre el sector público y privado. ¿Desde 2012 ya? Desde 2012, efectivamente, que lanzamos la campaña Itúque Planes. Este año, en el mes de marzo, lanzamos un nuevo concepto de la campaña que era Lo Bueno de Viajar, que justamente quiere mostrarle a la gente que viajar es terapéutico, te desconecta, te desestresa. Te hace con la familia, con los amigos. Con tu pareja, con tus amigos, te conecta con lo tuyo, te conecta con los tuyos. Entonces, ese es hoy el mensaje que transmite Itúque Planes y las ofertas que están vigentes allí existen durante todo el año. Y en estos tiempos, que son de temporada alta, digamos, en donde el peruano viaja más, el peruano viaja más justo en estas fechas de julio, es que nosotros ponemos a disposición también de ofertas, ¿no? Que usualmente a veces la gente no encuentra por lo mismo que es temporada alta, pero en esta web Itúque Planes vamos a poder encontrar ofertas con súper descuentos a lugares cercanos. Y también dependiendo de las preferencias, ¿no? Porque quizás alguien se quiere ir al norte, el sol, de repente turismo rural, son distintas aristas que te permite esta plataforma Itúque Planes poder acceder a estas distintas preferencias que tiene el público también al momento de querer vacaciones, vacacionar. Sí, efectivamente tienes varios tipos de turismo que puedes desarrollar también. Como bien lo decía, es el turismo rural comunitario. En la zona del norte, por ejemplo, estamos ahorita promoviendo bastante el tema de la observación de ballenas en todo lo que es piura y tumbes de las ballenas jorobadas. Ya empezó la temporada de vistamiento de ballenas hasta noviembre. Es un tipo de turismo también que nos enseña a poder cuidar y preservar el entorno, ¿no? Y cómo el turismo también tiene que ser sostenible. Tenemos rutas gastronómicas. Ahí lo vemos. Nos viene acompañado el paisaje. Así es. También la gastronomía. Tenemos turismo de aventura en algunas regiones más que otras. Y además también, aparte de los paquetes, tenemos una sección en la web que es de rutas cortas, ¿no? Para que la gente pueda descargar ahí información. Si tú decides ir con tu auto, tu camioneta, con tu vehículo, rutas cercanas, tienes mucha información allí de dónde quedarte, dónde comer, qué rutas hacer, ¿no? Qué alternativas tienes. Y además son alternativas seguras, ¿no? Porque las empresas que forman parte de Tuqueo Planes son empresas formales que han pasado por un filtro previo para poder, que nos evidencia que cumplen. Y para la seguridad, pues, del visitante, ¿no? Lógicamente, con las condiciones que nosotros como Promperú pedimos que nos aseguren el óptimo viaje de las personas. Justo hace unos días se señalaba que se eviten los viajes, los paquetes turísticos a la montaña de siete colores, ¿no? Es importante eso que usted señala, ¿no? Tener la certeza de que las empresas de turismo que se ofrecen en Tuqueo Planes van a darle la seguridad del caso a las personas que quieren viajar y estar tranquilos, ¿no? En sus días libres. Un tema interesante también a preguntarle. ¿Cuánto se estima, por ejemplo, en cuanto a cifras que se van a movilizar? ¿Cuántos peruanos de repente se van a movilizar? ¿O cuál es la cifra que se quiere llegar en estas fiestas patrias? Bueno, según las proyecciones del Mincetur, en este feriado se esperan que se movilicen 1,4 millones de viajeros peruanos. Esto representa más o menos unos 181 millones de dólares en movimiento económico que va a ser redistribuido, obviamente, pues en todas las regiones, ¿no? Que ven en el turismo una oportunidad de desarrollo para las mismas. Bueno, si bien es cierto, el turismo interno es muy importante. Cuando hablamos en turismo en general en nuestro país, las proyecciones son bastante favorables para nuestro país. Por ejemplo, estaba leyendo un poco las cifras. Para el 2018 se prevén 4 millones 400 mil. Y es una cifra que realmente impacta en nuestra economía. ¿Cómo se traduce eso? Estamos hablando más o menos de unos 4,5% de crecimiento en este año. En realidad, el turismo interno ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años. Y nosotros podemos ver directamente cómo regiones, por ejemplo, que antes no aparecían en el mapa de preferencia de los turistas nacionales, como por ejemplo, pues Apurímac, Moquegua, Tagna, Huancabelica, han empezado a tener un mayor protagonismo, han empezado a ver en el turismo una oportunidad de negocio. También Apurímac hasta hace 3, 4 años tenía una o dos agencias de viaje. Hoy tiene cerca de 6 agencias de viajes tan formales y que obviamente pues están viendo en esta actividad una gran oportunidad de crecimiento para esta región. Tagna, por ejemplo, también era una de las regiones que no estaba, digamos, posicionado en el ranking de los destinos favoritos. Sin embargo, vemos cómo cada año, sobre todo en fiestas, hay un crecimiento en cuanto a la venta del destino. Estamos hablando de un promedio de 20, 25% de crecimiento en la venta de los paquetes hacia Tagna. Y esto nos lo dicen los operadores regionales con quienes estamos en constante comunicación, monitoreando, recibiendo qué tal. Y uno como usuario también puede ayudar en esta formalización con aspectos tan básicos como pedir un comprobante de pago. Totalmente. Nosotros como viajeros tenemos una gran responsabilidad. Cuando adquirimos hasta un servicio tan básico como es un guiado, que tiene que ser también un guía profesional, un guía de la zona debidamente registrado, hay que pedir comprobante en pago a las agencias de viaje. La única manera que tú tienes para poder reclamar si algo no estuvo bien o no te están dando algo que está incluido en la oferta es con tu comprobante de pago. Nos da seguridad y también estamos contribuyendo como buenos peruanos a la formalidad y a que las empresas paguen sus impuestos. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn Grado, subdirectora de Turismo Interno de Promperú, dándonos estos detalles y las grandes ofertas que tiene el portal. Y tú qué planes que desde el 2012 lo que hace es eso, ¿no? Fomentar el turismo interno en nuestro país e impulsar la economía en diversas regiones del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía.